¡Arrancó el encuentro! ¡Messi! Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Pase largo al hueco. No, señor. Ese pase nunca llegó a destino. Tagliafico. ¡Messi! Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. La saca hacia adelante. 15 minutos de la primera parte. Allí va, intentando mantenerla mientras lo enciman. Bentancur. Otro centro más. Alvarez. Bentancur. Recupera la pelota. Bentancur. Pierden la pelota. Sale a toda velocidad. Prueba suerte de lejos. Tal vez en la próxima tenga más suerte. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Mira el reloj. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? ¡Messi! Se planta bien y se queda con el balón. Ahí va el balón. La controla sin problemas. Tagliafico. Rodrigo. Messi. ¡Hay peligro! Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Está solo. Tiene que ser gol. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos. Luis Suárez. Allí la recibe. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. La orden del árbitro. Y se reanuda. En el partido. Tengo los goles en la garganta. Esto sigue. Cero y cero. Recuperan el balón. Allí va. Directo al área. Tienen otra chance. Puede estar el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Qué desperdicio! ¡Qué oportunidad perdieron! Por favor. La cara de los jugadores lo dice todo. Dejaron pasar una chance clarísima. ¡Di María! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Obvio que rara es su mano, Rodo. Los nervios le jugaron en contra. ¡Messi! Nadie le sigue la jugada. Nadie lo apoya. ¡Allí se va solo! Ha sido un buen intento, pero está ahí. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. ¡Messi! ¡Busca meterla! Conserva la posesión, pero por ahora sin lastimar. Aleja el peligro por ahora. ¡Messi! ¡Le pega, le pega al arco! Muy desviado el remate. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Tagliafico. ¡Messi! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. ¡Messi! 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 Ahí la tiene, puede venir el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. ¡Messi! Álvarez. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Balón en diagonal. Balón en diagonal. ¡Ahí está! ¡Le pegó! ¡Amigos del fútbol! ¡Es el día del arquero! ¡Extraordinario lo del arquero! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Señoras, señores! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡El reloj marca que se ha terminado esta historia!